Buenos días, nos encontramos en Elegido San Felipe, con los buenos amigos de la danza que sales del Divino Niño, en unos momentitos más, ahí estrenando, y estreno, en unos momentitos más, nos vamos rumbo a Sacatecas. Con un compañero que se nos rodeó, con tu hermano, cada uno, hacemos la oración, que es el Padre nuestro, la Ave María, con que gracias por un nuevo día, y que nos cuides en el camino de ida y vuelta, muchísimo Divino Niño, así te lo pedimos, Padre nuestro, que estés en el cielo, que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como nuestro deseo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a nuestras prensas, no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, y caer es entre todas las mujeres y entre Dios es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuerzas entre los pecadores, ahora, en la hora, en la vida, en la vida. Vaya María purísima, sigamos y vayamos en paz. Gracias, Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Espíritu Santo. Vaya María. Vaya María. Vaya María. Vaya María. Vamos, jóvenes, con todo el ánimo, se sale. Vámonos, zarre, fuga. Vámonos, mijo. El gran Diego. A ver, acá los dos Acá Ahí estamos, ahí estamos Primero Dios esperando Y haya señal por allá Y ahí vamos a estar en vivo, totalmente en vivo Vámonos Vámonos, fuga Tócale, mijo